Adiós es tiempo de partir a ir a tus aves me mandan a pelear siempre siento que ya no volveré jamás recuerda cuento te adoré al hijo que de nuestro amor nació cuenta de cuánto yo lo amé no llores si no quieres verme llorar en tu alma yo siempre estaré adiós adiós padres y hermanos también de usted les me van a alejar los tiempos que pudimos disfrutar en mi en mi corazón lo tendré no no lloren si no quieren verme llorar en mi corazón los tendré los tendré llor llor no nos